En la sesión anterior se estudió la velocidad lineal que tenía un eslabón y se dedujo la expresión general que estoy señalando en estos momentos, donde de los tres sumandos el tercero estudia la velocidad relativa que existía en el eslabón y respecto al eslabón anterior. En el caso de tener una articulación prismática se particularizó este último sumando con este valor, dando un total de velocidad lineal del eslabón determinada por esta expresión. Y en el caso de tener una articulación rotacional lo que se dedujo también es la expresión de este último sumando para el caso de tener una rotación cumpliendo en ambos dos casos articulación rotacional y prismática ubicación de sistemas adyacentes de Navidad de Ber. Bien, pues ahora vamos a deducir la expresión para el estudio de la velocidad angular. Para estudiar la velocidad angular, lo primero que vamos a hacer es estudiar el cambio de orientación, matriz de cambio de orientación. Y vemos que si estudiamos el cambio de orientación que tiene eslabón y respecto al sistema de referencia cero, ese cambio de orientación se puede estudiar a través del producto de dos matrices. La matriz de cambio de orientación que describe la orientación del sistema de referencia y menos uno con respecto al sistema de referencia cero, posmultiplicada por la matriz de cambio de orientación del sistema de referencia y respecto al anterior y menos uno. Bien, estas tres matrices en el fondo son matrices. Entonces, la matriz de cambio de orientación que describe la orientación de I con respecto a cero es una matriz que depende de las I articulaciones anteriores, es decir, de la articulación uno, coma, puntos pensivos, articulación iésima. Todas ellas vemos que dependen del tiempo. Lo mismo para las otras dos matrices. La matriz de cambio de orientación de I menos uno con respecto a cero es una matriz de cambio de orientación que depende de la configuración de todas las articulaciones desde la uno hasta la I menos uno y a su vez todas estas variables de articulación o coordenadas generalizadas dependen del tiempo. Y lo mismo diremos respecto a la matriz de cambio de orientación que describe el sistema de referencia I con respecto a I menos uno. Es una matriz de cambio de orientación que bien depende, en este caso, solo de una articulación que es la iésima que a su vez depende del tiempo. Por lo tanto, estas tres son las matrices que vemos que dependen las tres de ellas. Por lo tanto, ahora derivo la matriz de cambio de orientación general del eslabón I con respecto al sistema de referencia base Derivo esta expresión A ¿Y qué me queda? Vamos a hacer operaciones y al derivar lo que voy a tener Derivada del primer membro de la ecuación Derivada de esa matriz en el tiempo Igual a Derivada del segundo membro de la ecuación Tenemos el producto de dos matrices Pues es Derivada de la primera matriz de I menos uno con respecto a cero por la segunda sin derivar Es decir I con respecto a I menos uno más la primera sin derivar matriz de cambio de orientación de I menos uno con respecto a cero por la segunda y con respecto a I menos uno matriz derivada Al derivar una matriz lo que vamos a repasar es el concepto de matriz antisimétrica que me permite obtener su resultado Al derivar el primer membro de la ecuación eso equivale a aplicar la matriz antisimétrica en este caso de I con respecto a cero matriz antisimétrica que vemos que va a depender de todas las velocidades angulares acumuladas desde desde la referencia cero a la referencia I es decir la omega su I acumulada desde la articulación uno hasta la iésima expresado como vector en la referencia cero y eso multiplicado por la matriz de cambio de orientación de I con respecto a cero Ese es el resultado de aplicar la derivada de esa matriz Segundo membro de la igualdad la derivada de la matriz R su I menos uno respecto a cero pues lo mismo operador de matriz antisimétrica de I menos uno con respecto a cero que va a ser una matriz que va a depender de toda la velocidad angular acumulada hasta llegar a la articulación I menos uno expresado en la base cero por la matriz de cambio de orientación I menos uno respecto a cero y ahora multiplicamos por la matriz I con respecto a I menos uno sin derivar y ahora sumamos la matriz como nos dice la expresión la matriz de orientación de I menos uno con respecto a cero por la derivada de la matriz I con respecto a I menos uno por lo tanto operador antisimétrico que describe el cambio de orientación para pasar de I menos uno a I que dependerá en este caso de una única articulación que nos describa el cambio de orientación de I menos uno hasta I esto es la velocidad angular relativa para orientar o cambiar la referencia de I menos uno hasta I expresado como vector en I menos uno esa matriz pues multiplicada por la matriz de cambio de orientación de I con respecto a I menos uno vamos a de I con respecto a I menos uno bien si estudiamos si estudiamos estos tres sumandos el primer sumando bueno, estos dos miembros de la ecuación el primer miembros de la ecuación vemos que en definitiva este operador de matriz antisimétrica es una matriz antisimétrica que depende de la velocidad angular hasta llegar a la articulación I velocidad que depende del tiempo si estudiamos la matriz antisimétrica del primer sumando del segundo miembros de la ecuación vemos que esta matriz antisimétrica es una matriz antisimétrica que depende de la velocidad angular acumulada hasta llegar al eslabón I menos uno dependiendo del tiempo también nos podemos observar que esta matriz de cambio de orientación es una matriz de cambio de orientación si multiplicamos estas dos de cero hasta I menos uno y de I menos uno hasta I lo que me queda es la matriz de cambio de orientación de I con respecto a cero esta matriz la voy a poner también en el primer miembros de la ecuación y si estudiamos el tercer sumando vemos que la matriz antisimétrica es una matriz antisimétrica que depende de una velocidad angular acumulada expresada en la base I menos uno y velocidad angular en este caso relativa solo debido a una articulación ahora aquí vamos a hacer un truco matemático para intentar para intentar igual que tenemos en los otros dos términos de la ecuación tener una matriz posmultiplicada que vaya desde la base C desde la referencia cero hasta la referencia I por lo que voy a hacer ahora es aquí premultiplicar la matriz de cambio de orientación de I con respecto a I menos uno otra matriz que describa el cambio de orientación de I menos uno con respecto a cero y otra matriz justamente la inversa a la anterior de I menos uno con respecto a cero inversa de tal forma que esta matriz es la matriz de cambio de orientación de I con respecto a cero y esta operación se puede demostrar algebraicamente que equivale a tener una única matriz antisimétrica que describa la matriz antisimétrica de I con respecto a cero de la matriz de cambio de orientación o aplicada sobre la matriz de cambio de orientación de I menos uno con respecto a cero multiplicada por el vector de velocidad angular relativo de I menos uno con respecto a I expresado en la base I menos uno si nos fijamos en definitiva la matriz antisimétrica la matriz antisimétrica vemos que en este caso está aplicada sobre un vector de velocidad angular relativa de I menos uno hasta I expresado en la base en la base cero en definitiva en definitiva comparando todos los términos los tres términos de esta ecuación utilizando matrices antisimétricas vemos que en el primer término en definitiva tenemos una velocidad angular acumulada hasta llegar a la articulación I y esa velocidad angular es igual a una velocidad angular acumulada hasta llegar a la articulación I menos uno y aquí en el último sumando lo que tenemos es la velocidad angular relativa de I menos uno hasta I expresada en la base cero por lo tanto esa expresión se puede volver a escribir velocidad angular acumulada hasta la articulación I desde la uno hasta la I es igual a la velocidad angular acumulada desde la articulación uno hasta la articulación I menos uno o desde el eslabón o que sufre el eslabón uno hasta llegar al eslabón I menos uno más la matriz de cambio de orientación de I menos uno con respecto a cero que multiplica la matriz al vector de velocidad angular relativo de I menos uno hasta I expresada en la referencia I menos uno esta es la expresión que nos permite calcular esta o la anterior que nos permite calcular la velocidad angular la velocidad angular de un eslabón ahora vamos a particularizar dicha expresión en los dos casos en los cuales tengamos una articulación traslacional o una articulación rotacional igual que hemos hecho antes en el vídeo anterior si tenemos un primer caso un primer caso donde la articulación Kusui es traslacional o prismática lo que tenemos que razonar es que en ese caso la velocidad angular relativa de I menos uno hasta I es cero es decir no rota no rota el eslabón I por lo tanto esa velocidad angular relativa es nula expresada en la base cero o expresada en la base I menos uno repito este segundo sumando es nulo o bien expresado como vector en la base cero o bien expresado en la base I menos uno y en ese caso lo que tenemos es que la velocidad angular que tiene ese eslabón I acumulado debido a las articulaciones desde la uno hasta la I es igual únicamente a la velocidad angular acumulada que tiene el eslabón anterior esa sería la expresión en el caso de tener una articulación traslacional dado que no rota la rotación que tiene el eslabón I es justamente en valor vectorial la misma tiene la misma expresión que el valor de la velocidad angular que tiene el eslabón anterior I menos uno y en el segundo caso que tengamos una articulación rotacional tita I bien en ese caso sí que tenemos que la velocidad angular relativa de I menos uno hasta I tiene un valor y como vector vamos a calcularlo en la base cero es más fácil calcularlo en la base I menos uno viendo el dibujo de Navija Tempel por lo tanto premultiplico a ese mismo vector relativo velocidad angular relativa de I menos uno hasta I expresado en I menos uno por la matriz de cambio de orientación de I menos uno con respecto a cero y si nos fijamos en el dibujo la matriz la vuelvo a dejar y si nos fijamos en el dibujo y tal y como se dedujo en el vídeo anterior vemos que la velocidad angular relativa es es un vector que tiene una magnitud tita su I punto y a lo largo del eje zeta su I menos uno o expresado en el mismo a lo largo del vector cero cero uno como columna también utilizamos ese resultado en el vídeo anterior por lo tanto sigo y diré que la magnitud de ese vector es tita su I punto radianes por segundo a lo largo del eje zeta su I menos uno sobre el mismo vector que es constante cero cero uno o dicho de otra forma el escalar lo paso por delante de la matriz y me quedará tita su I punto radianes partido por segundo por la matriz de cambio de orientación de I menos uno con respecto a cero por el vector unitario cero cero uno multiplicar esta matriz por cero cero uno equivale a coger de esta matriz la última columna el escalar lo dejo igual y la última columna de esa matriz lo que tiene es la descripción del eje zeta su I menos uno expresado en la base cero por lo tanto sustituí este resultado en la expresión genérica de velocidad angular y me queda que la velocidad angular que tiene el eslabón I es igual a la velocidad angular acumulada hasta el eslabón I menos uno y le sumo este resultado anterior que acabo de deducir magnitud de tita su I punto radianes partido por segundo por el vector z sub I expresado en la base cero ese es el resultado de la velocidad angular en el caso de tener una articulación rotacional bien eso es todo gracias de la velocidad